No, no, no. Hola, amigos. Ahí está Melisa. Saluditos, amigos. ¿Qué estás haciendo, Melisa? Se te van a comer de tortilla, Melisa. ¿No nos pueden voltear? Bien, sí nos pueden voltear de tortilla. ¿Pero también ustedes? Bueno, ahí ya. Pues ya por primera vez, Melisa, tú. Por primera vez, ya van varias veces. Pero nadie te ha grabado. Hoy sí. La primera vez que me viene a echarme tortilla caliente. Vaya. ¿Qué opina, doña Laca? ¿Iba a comer esta tortilla caliente de su nieta? Pues voy a comerla porque por él ya Dios le dio que se creció ella. Ahí está, ¿eh? ¿Está contento usted que su nieta ya está grande y ahí le echa su tortilla? Ahí está, pues, amigos. Aquí estamos con mis sueros. Pero mi cuñada se esconde porque es el que le tiene miedo a la cámara. Melisa, ¿qué andas haciendo aquí? Paseando. Te voy a tener una tortilla. Me gusté. ¿Y por qué estás llorando, Melisa? Por el humo. Ay, si tu sogo está lloroso. Quiero... Ah, sí. Elisa, vos le estás enseñando a tortear a Melisa, porque no puede, va. Bueno, aquí como yo no torteo, aquí la tía le está enseñando a la sobrina. Ahí ya se ha echado la sobrina para un delicioso almuerzo que primeramente yo nos vamos a disfrutar primeramente Dios. Como dijo, va aquí, pues, yo hablé con todos que nos uníamos todos los domingos, pero no se ha podido porque hay compromiso. Yo sé que un día, pues, nos van a ver a todos juntos, primeramente Dios. Ustedes solo estamos nosotros con mis sueros aquí ahorita que ya mi esposo irá a tener el almuerzo para que ellos disfruten un delicioso almuerzo. ¿Qué opinas vos, Elisa, de la que te venimos a visitar? ¿Sentís contenta que te haya tus sueños a ayudarnos? ¿Te gusta que venga a la Melisa a verte? Sí. Sí. ¿Y para que me ayudes? ¿Eso le parece? ¿Será que puede tortear a la Melisa? Amigos, por favor, dejan un comentario ahí si mi hija ya puede tortear o no. Si alguien puede darle trabajo a una tortillería. Dejan su comentario ahí, por favor. Por favor, miren, voltea a la tortilla para que se te mire si puedes voltear a la tortilla. ¿Cuál? ¿La que sea? Eso lo acaba de voltear, mi hija. Porque me quemó a la Melisa. Ay, si veo y se demuestra que es pura mujer, ¿eh? ¿Qué opina el papá que ya puede tortear a su hija? Venga, 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 por acá. Venga, venga, venga. Aún de asco, vas a hacerte la comida, ¿verdad? ¿Y vos, mía? ¿Ya puedes tortear o no puedes tortear? Ahí viene la Graciela. Venga, pues, a opinar. ¿Qué opina usted que hace ya de hecho sus tortillas? ¿Ah? Ah, medio, medio. No puede tortear bien en tanto. Sí, no la dejan tortear porque está muy pequeña y se puede quemar. Todo lo que me dice que ya está buena para que tortee. Así que, amigos, por primera vez ustedes están viendo a mi hija tortear. Y nosotros no torteamos porque como por la venta, pues, nos cuesta tortear. No nos da tiempo de tortear y hacer la venta de plataninas. Entonces, pues, aquí, para que miren que sí puede, va. A pesar que no ha torteado, va mi hija, se ha aprendido a tortear aquí. ¿Dónde se ha aprendido a tortear? ¿Aquí o en mi casa? ¿Aquí? Sí, cada vez que venimos y ellas están torteando, pues, yo les voy a ayudar a tu tía. No quiero que vas a estar ahí de huevona y tu tía torteando porque también uno a veces, pues, come tortilla. Ustedes no van a ser mi hija pura señorita, pura patrona y mi cuñada torteando. Ya, yo cuando le digo yo a Elisa, si va a la merisa, ponela a hacer oficio, por favor. No le hagas que esté de huevón. Ahí está, miren, amigos, así como se tortea, es puro juegón aquí nosotros en Guatemala. No ocupamos de esas estufas, sino que ahí se tortea. Así que al rato viene el almuerzo.